saludos en este pequeño vídeo el objetivo es poder cambiar la fecha o la hora o ambas cosas donde yo lo encuentro sencillo nos vamos a menú principal donde dice ajustes en la primera opción donde dice en general en la parte superior yo puedo modificar la hora por ejemplo que sea la 1 y 15 yo modifico y le pongo grabar fíjense en la parte superior todavía tengo 1 y 7 yo estoy ajustándolo y ya me cambio a la 1 y 15 gracias 2 3 2 3 6 7 7 8 11 12 12 12